Seguimos con información aquí en Proagro y a esta hora ya estamos con un contacto en vivo con la ingeniera Patricia Pereira. Ella es jefa del programa de Sésamo y Chía de Lipta. Ingeniera, muy buen día y muchísimas gracias por su tiempo para la teleudiencia del canal de la producción. ¿Cómo está? Buen día, ¿todo bien Silvia? Y acá desde Choré, muy agradable el clima. Estamos muy bien acá queriendo compartir los trabajos que realizamos dentro del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar y vamos a estar compartiendo los trabajos realizados dentro del programa de Sésamo y Chía. Bueno, ingeniera, seguramente tienen mucho trabajo. Lastimosamente no vamos a poder compartir todo, pero nosotros siempre vamos a tener más espacio para seguir viendo detalles más adelante. Cuéntanos respecto a las últimas actividades que tenían. Ya queremos saber qué novedades hay por esas zonas de la zona norte del país adelante. Y actualmente dentro del programa estamos trabajando dentro de dos proyectos importantes para nosotros como ICTAS porque son cooperaciones, una cooperación coreana y otra cooperación japonesa. Entonces, para nosotros es importantísimo porque ya que son cooperaciones, hay varias instituciones involucradas dentro de este proyecto. Y una, para hablar un poquitito de lo que es el rubro del sésamo, en Paraguay está ya hace 20 años este rubro y inició en pequeñas áreas. Y hubo una expansión muy rápida en la zona norte y este del país. Cuando se inició este rubro, sembraban casi 70.000 hectáreas. Se sembró dentro del país y era el principal rubro de renta de la agricultura familiar. Actualmente es el sustituto del algodón. Entonces, fue un rubro que se introdujo en el país. No hubo ninguna investigación, no hubo ningún conocimiento por parte del productor. Los productores se ingeniaban para ver cómo sembrar. Y era el auge del sésamo porque tenía un precio altísimo en aquel entonces. Y como todo rubro agrícola tiene su problema, fue decayendo de 1.000 kilogramos. La producción fue viniendo abajo. Se está produciendo apenas 795 kilos. En algunos casos 500. Ahora hay casos que solo hay productores que alzan 300 kilos por hectárea. Entonces, ya no fue rentable para el productor. Y hubo bastantes problemas. Y el principal problema fue la variedad. La variedad de escoba blanca que tuvo sus problemas de enfermedades. Entonces, el productor se vio obligado a dejar también el rubro. Por eso, actualmente hay pocos productores que realizan el rubro bajo totalmente la cantidad de hectáreas sembradas. Entonces, lo que el LICTA ofrece son tecnologías de producción que le ayudan al productor a facilitar su trabajo. Los problemas encontrados dentro de este rubro fue la pérdida del potencial genético. La variedad como la escoba blanca se perdió por causa de las enfermedades. El manejo inadecuado del cultivo, el área de siembra. Las densidades que utilizaban, vinieron las enfermedades, las plagas. Y el manejo inadecuado, como todo cultivo tiene su preparación continua de suelo con rastrones. Entonces, fue perdiendo su potencial este rubro. Entonces, como LICTA, nosotros, como te comenté al inicio, trabajamos con dos proyectos. Y el proyecto que actualmente estamos realizando es el proyecto para el mejoramiento de la inocuidad de los rubros agrícolas de exportación para pequeños productores. En este proyecto trabajamos con el CENAVE, el Ministerio de Agricultura, la Facultad de Ciencias Agrarias y la CAPEXE. Ahí estoy yo como coordinadora del proyecto dentro del LICTA. Y los compañeros que apoyan son el compañero, el ingeniero agrónomo Cosme Jiménez y la ingeniera agrónoma Elizabeth Cardoso. El ingeniero Cosme se encarga de las parcelas de la zona norte y la ingeniera de la zona sur. Entonces, el objetivo que se realiza para este proyecto es la... Hay una contaminación dentro del cultivo de sésamo en las condiciones de campo. Y eso está relacionado directamente con el uso de los agroquímicos que utiliza el productor. La falta de conocimiento que tiene sobre ese uso de esos tipos de agroquímicos y el manejo apropiado. Todo esto ocurre en pequeñas fincas. ¿Por qué? Porque el rubro del sésamo es del pequeño productor. Y los objetivos que tenemos como IPTA es realizar los ensayos que permitan delimitar los límites máximos residuales de agroquímicos utilizados en el cultivo de sésamo. Nosotros como IPTA somos los encargados de realizar estos ensayos, probar en la finca los agroquímicos. Y el SENAV se realiza en su laboratorio los residuos que quedó dentro de esa semilla. Los insecticidas que se trabaja dentro de este ensayo son siete. Más herbicidas son dos, fungicidas y así sucesivamente con sus épocas y momentos de aplicación. Acá un ejemplo es la localidad de la Escuela Agrícola de Concepción, que es nuestro apoyo continuo. Te comenté que son ocho localidades que se están realizando estos ensayos, que son Concepción, Chaco, el Natalicio Talavera, tenemos en San Juan Misiones, también está la localidad de Capitán Miranda. Entonces, todos estos campos son apoyo para realizar nuestros ensayos. ¿Todo se coordina desde Ita Choré, ingeniera? Sí, coordinamos desde Ita Choré. Porque son lugares distantes. Sí, y la ingeniera Elizabeth Cardoso se encarga de la zona sur. Nosotros le hacemos una visita cuando están en pie los ensayos, nos vamos a sembrar y le hacemos varias visitas en el transcurso de ese tres meses para verificar la parcela. Pero la aplicación es continua. Cada siete días se aplican los agroquímicos en el cultivo. Acá vemos las pulverizaciones para tener imágenes de las fotografías. Tenemos fotografías de los trabajos realizados. En etapa más, cuando ya el cultivo empieza a fructificar. Y en la etapa de... Sí, hasta siete días antes de la cosecha. Ingeniero, usted nos está hablando del trabajo que están realizando con el sésamo. Y tenemos entendido que también trabajan con chía. Serían las mismas familias productoras, serían las mismas parcelas. Entonces, cuéntanos un poco también acerca de chía, cómo está, cuál es el nivel de producción también. Dentro del cultivo de chía, iniciamos los trabajos. Cuando el chía se inició, se introdujo en el país. También pasó lo mismo que con el sésamo. No había una variedad conocida, no había una época adecuada. Tampoco tenían, los productores no tenían conocimiento de cómo fertilizar, ni cómo sembrar. Entonces, cayó la cancha del pequeño productor. El pequeño productor adoptó ese cultivo. Y nosotros, como que somos encargados desde las olaginosas, el programa se abrió y comenzó a hacer chía. Entonces, empezamos a investigar lo que era chía, empezamos con las variedades, que solo hay una variedad. En el primer momento se dijo que había el chía blanco, que había el chía jaspeado, el negro. Empezamos a investigar y encontramos que solo es una variedad. El gris jaspeado y la variedad que le denominaron que todos los productores tienen, que es la variedad bombero, como le llaman. Porque se introdujo de alguna forma que nadie sabe. Entonces, trabajamos con ello, encontramos una época adecuada, que es, en nuestra zona se siembra a partir de la época de abril, mayo. Y en la zona sur, a partir de la época de marzo. Entonces, encontramos una densidad adecuada que es diferente al sésamo. No hay que abrir mucho las densidades, más de 60 ya le complica al productor porque es una planta muy pequeña. Y la cantidad de semillas echada por kilo también, es más de 3 kilos por hectárea. Entonces, en el manejo, el manejo es a mano, que para el productor, para el pequeño productor complicaba mucho. Entonces, vimos y tenemos actualmente que son muy pocos los pequeños productores que se dedican. Entonces, la tecnología que encontramos en el chía es prácticamente para los medianos a grandes productores. Entonces, es una tecnología que el pequeño productor no puede acceder porque se necesitan máquinas para realizar la siembra, la fertilización, que ya que la chía es muy exigente en fertilización y el pequeño productor no accede a ese tipo de maquinaria para cosecha porque sí o sí necesita la chía cosecharse con una... que necesita ser mecanizada y el productor no cuenta con eso. Al pequeño productor le complicaba mucho hacer la trilla a mano. Entonces, es totalmente diferente que el cultivo del sésamo, vemos que es una planta bien erecta, alta y la chía no. Entonces, desde ese entonces, vimos que el pequeño productor no iba a poder con este cultivo, se le iba a complicar el manejo. Entonces, recomendamos, si el pequeño productor no puede acceder a estas maquinarias, no trabajar con el cultivo de chía. Aparte que el sistema de rotación de chía sésamo es muy extractivo, al suelo le perjudica mucho. ¿Por qué? Porque no deja ni un rastrojo dentro de la parcela y el pequeño productor no cuenta con grandes extensiones de tierra. Entonces, recomendamos que la chía es un cultivo para mediano a grandes productores. Perfecto, ingeniera. Muchísimas gracias por contarnos. Ya aprovechó usted, ya hizo sugerencias también para los agricultores que están trabajando en nuestros rubros. Así que le agradecemos por el tiempo y bueno, como queda pendiente varios temas, entonces vamos a volver a comunicarnos con ustedes también. Dale, no hay problema. Estamos siempre abiertos para hablar y ayudar al pequeño productor. Así también a los compañeros del DEA, capacitadores, que el INCTA está abierto para capacitar también a los capacitadores y así llegar a la finca del pequeño productor. Y desde Proagro, por supuesto, a las órdenes también para aprovechar y difundir parte de sus trabajos. Muy buena jornada, ingeniera. Muchísimas gracias por el espacio. ¡Gracias!